El programa México nos mueve la paz realizó la entrega de 80 aparatos auditivos como parte de la campaña de atención y prevención de la diserción escolar en niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad por deficiencia auditiva. La entrega se hizo posible con recursos federales y después de un análisis médico y socioeconómico en algunas escuelas de Jalapa. Abundó al respecto Alejandra Valera, vocera del programa. Es un programa nacional que se llama Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. De aquí nace el movimiento México nos mueve la paz y realizamos varias actividades en diferentes polígonos ya que su objetivo principal es prevenir la violencia. Algunas de las actividades que estamos realizando son lúdicas, físicas como taekwondo, zumba, defensa personal para niños, fomentamos el deporte y prevenimos las adicciones. Sin otorgar datos, aseguró que los programas de apoyo social que están realizando han contribuido a disminuir la violencia en el Estado. Dichos programas constan de entrega de apoyos y promoción del deporte, así como un desfile de la paz familiar que se llevó a cabo la semana pasada. Hoy vamos a repartir aparatos auditivos a diferentes niños, a 80 niños aproximadamente y eso es una de las actividades que estamos haciendo. Alejandra Valera anunció que los integrantes del programa están llevando clases deportivas en tres diferentes polígonos que se determinaron con alto índice de violencia social en la ciudad. En cada polígono se atienden a 200 jóvenes. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.